Hola amigos artistas, hoy quiero invitarlos a una nueva sección que vamos a tener que se llama ¿Sabías que? Acompáñame. Diego Rivera Fue uno de los más grandes muralistas que México ha tenido. Fue casi un prodigio en la pintura y el dibujo, pues entró con apenas 10 años a la Academia de San Carlos, donde fue discípulo de José María Velasco. La coleccionista Dolores Olmedo adquirió 50 de sus obras. El resto del legado de Diego Rivera se encuentra en los museos Frida, Calo y Diego, Rivera y Anahuacali, el Museo Mural Diego Rivera, museos en el extranjero y en colecciones privadas. Nació en Guanajuato y lo nombraron Diego María de la Concepción, Juan Epomuceno, Estanislao de la Ribera y Barrientos Acosta y Rodríguez, pero en el registro se redujo a Diego María Rivera. Diego tuvo un gemelo, pero esto es poco conocido debido a que su hermano falleció cuando tenía dos años. Gracias a las becas que recibió por parte del gobierno, Diego viajó a Europa y conoció a los artistas más renombrados de la época, por lo que el muralista quedó en un círculo intelectual en el que tomaba café con Pablo Picasso, Modigliani y Roberto Montenegro, quienes lo introdujeron al cubismo. Diego y Frida tuvieron una relación tormentosa en la cual por las infidelidades de ambas partes y los conflictos se separaron en 1940, pero no pasaron ni un año así, pues volvieron a finales de 1940. Nelson Rockefeller llevó a Diego Rivera a Nueva York para que hiciera un mural y el artista desafió al empresario a reflejar el comunismo en la obra, por lo que Rockefeller mandó a destruir el mural, pero Rivera reprodujo el mural en lugares como el Palacio de Bellas Artes. Fue muy amigo de Pablo Picasso, tanto que se escribían cartas y se regalaban cuadros. Y Picasso entraba y salía libremente del estudio en el cual trabajaba Diego Rivera. No pronunciaba ninguna palabra, pero examinaba detenidamente los lienzos del muralista. Tiempo después, la sospecha se confirmaría. Diego Rivera estalló de rabia y tal vez también de decepción cuando visitó a Pablo Picasso en su estudio y vio las semejanzas entre un boceto de hombre apoyado en una mesa de Picasso y su paisaje zapatista de Diego Rivera. Aunque más que un trabajo similar, era una vil copia. Gracias por ver el video.